Marcos Covarrubias Villaseñor, gobernador del estado de Baja California Sur, manifestó estar en contra de que el casino La Fortuna, ubicado en Plaza Sendero, esté operando de manera arbitraria, indicando que este tipo de inversiones no son requeridas en la entidad, por lo que se buscarán las medidas al respecto para frenar la situación de más casinos y evitar sorpresas. El representante del Poder Ejecutivo en el estado señaló que en próximas fechas enviarán a la Secretaría de Gobernación la información de los presidentes municipales acerca de si hay nuevas solicitudes o la intención de colocar algún casino más, esto para saber si cuentan con el permiso legal por parte del gobierno federal. Enfatizó no estar de acuerdo con este tipo de inversión en un lugar como Los Cabos y Baja California Sur. El gobierno siempre ha sido la misma, yo no soy partidario de este tipo de negocios. Bueno, no es facultad del estado, no estar en el estado que nosotros nos podamos obtener porque hay permisos de uso de sueldo y situaciones de ese tipo. Yo sí he estado todo el tiempo en contra, incluso estamos por enviar a la Secretaría de Gobernación, le pedimos información a todos los presidentes municipales acerca de si hay nuevas solicitudes o si hay nuevas intenciones de casinos que se quieren establecer. Saber si verdaderamente cuentan con un permiso legal por parte del gobierno federal y ver de qué manera nosotros podemos frenar. Yo francamente no estoy en este tipo de inversión en un lugar como el que vivimos nosotros, Los Cabos. La gente viene a la playa, viene a admirar las bellezas naturales. Informó para Tribuna Digital, Erwin G. Tomás.